Eje 6 casi en tronque con la autopista México Puebla como cuando un trailer hace su maniobra que viene del sentido de allá de Puebla sobre el eje 5 y quiere dar vuelta para ir al eje 6 con direcciones otra vez hacia la pista Puebla ese monstruo t para que se den una idea el monstruo t que es y pues va a dar vuelta maniobrar un trailer traveseas urbanas México DSS sabadito 7 de octubre del 2023 y ahí pues va a subirse a la banquetita yo creo miren no caben aquí los señores pero se aferran luego que creen que también este es de caja pero dan vuelta ahí también los de gas con el riesgo que se voltee en esas pipas de gas pero bueno ya lo está librando dale like comparte suscríbete traveses urbanas México DSS eje 6 a la altura del entronque con la mexico-puebla alcaldía dista palapa ciudad de méxico y por ejemplo chequen ahí va a subirse a la guarnición ya se subió a la guarnición y lo curioso de todo van a ver ahí está ya la libró y el colmo vean cómo se está subiendo a la guarnición ya le dio en la torre la despostillo y demás y adelantito estaba la patrulla echándole aguas a no fuera uno como particular porque te infraccionan ahí está la patrulla que le echó aguas cuando debería de verlo detenido obviamente pues esta patrulla no es de tránsito pero pues pudo haber pedido el apoyo para la del tránsito y así multarlo pero creo que hasta lo van escoltando no 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 ciudad de méxico no esos choferes de tráiler de verdad que deberían de llevar un curso a expedir las licencias federales que son los que usan ellos con un riguroso estricto examen porque son unas bestias gran parte de los accidentes son provocados por ellos cuánta gente no han matado esos bólidos de muchas ruedas y la patrulla ahí se va a estacionar ya lo dejó ir y hasta le hizo esquina porque le haría esquina porque le haría esquina quién sabe verdad ahí se quedó y el otro ahí se fue chulada estuvo chido el chesco de ahí ya se metió a la méxico puebla y yo me voy hacia rumbo los reyes la paz dale like comparte suscríbete